Gana hasta un millón quinientos mil al mes, solo debes recomendar tu cuenta, está temblando fuerte, corriente live de Santander, y podrá ganar tres mil pesos por cada persona que la contrate y use. Más información, está temblando fuerte, hay que tener tranquilidad, somos un país sísmico y en este momento se nos está moviendo el piso, acá en el sexto piso de Radio Agricultura. Claro, lo que pasa es que el edificio se mueve más por lo que se mueve.